que golazo recuerda que tienes que regalarle el su like a este jugador de psv y nada más tenemos que la repetición por favor y ya estamos de vuelta con un nuevo vídeo para mi canal seguimos con la serie de psv señores vamos a ver a estrenar aquí nuestro nuestro chavito montes y recuerda que si te está gustando la serie mayoría muchísimo con tu like y vamos a ver cómo nos toque señores claro 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 que sí señores necesitamos llegar al final de champions claro o si es cierto 3 a 1 uy aguantela aguantela ole señor rayos tenemos a lozano vamos a estrenar montes que golazo recuerda que tienes que regalarle su like a este jugador de psv y nada más tenemos que la repetición por favor y nada más la bajó de pechite pum papá la bajó de pechito y pum a guardarla no 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 pum 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 Bien Buena Irving, mira, ole Se me fue el balón La cambió bien el juego del balón Fue del lugar, fue del lugar Nada, nada Uy, tranquilito para Zoet Zoet, vamos a ver la repetición Adel al despeje No, bueno Eso, bien compadre Sí, eso Mira papá Qué golazo Golazo Recuerda, recuerda que si te está gustando el golazo Me doy muchísimo con tu like, tu suscripción Para que no te pierdas Video tras video del PSB Que va a hacer historia aquí En FIFA Qué golazo Luke de Joan Aquí, aquí Vientos, vámonos Mira papá Uy, señor Qué golazo Qué golazo Señores Qué golazo Y nada más Vamos a ver la repetición Y pum, papá Recuerda, recuerda Que le tienes que regalar Ese like a The Joan Por ese golazo Hijo de mi vida No puede ser El medio tiempo Terminando el medio tiempo Vamos a meter a Montes Vamos a ver qué tal Que nos puede dar Ese punch Para la Champions Que buena Qué buen tapón Del defensa Un trayazo Y un cuerpo No, bueno ¿A quién? ¿A quién? Uy, uy, uy Casi Casi nos metemos Con Irving Claro, claro No juegues No juegues Uy, damela Uy, van ¿Quién la desvió? ¿Quién la desvió? Así es Claro, claro Uy, la defendió muy bien Eso Mira, papá No, bueno Y luego ¿De qué te vas a vestir, señor? Uy, uy, uy Uy, uy ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Recuerda 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 Que si te está gustando El video Me ayudará muchísimo Con tu suscripción Al canal Uy, aguanta Uy, aguanta Sí, papá Uy, Irving La tapó muy bien La tapó muy bien Y nos dan 4 minutos de compensación Y así terminamos El primer tiempo El primer tiempo Señores Vamos a reírnos El partido Ay, 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 ay Qué risa Vientos, vámonos Mira, papá Vamos a meter A nuestro Nuestro compadre Vamos a ver Montes Vamos a ver Montes Que echarle la bendición Al Montes Uy, chancletazo Señor Un chancletazo Voy a sacarla ¡Aaah! Ese portero ¿Qué? Habera dejado El Kun Agüero Para el Madrid Concedente del Manchester City Yo creo que en estos momentos Están todos contentos Principalmente el jugador La simple exagerada Pero no importa No creo que lo van El Kun, papá No, se van a reforzar bien Para el Para el Euro Porque creo que los No, no hay No recuerdo si los eliminamos No No recuerdo si está en Euro Ay, 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 ay Aguanten, aguanten Aguanten, aguanten Ahí Sácalas, señor Que necesitamos Que entre Nuestro compadre Y ahí está Montes Que buena Uy, uy, uy Que golazo Hartrick, señores Eso Eso es todo, señores Recuerda que si te está gustando El partido Me doy muchísimo Con tu like Qué buena Se lleva la bota Ah, no Se lleva el balón Más bien Haremos gol Y le cae otro gol Este equipo Que necesita Una canasta más grande No hemos visto Ahí el Montes Ahí está Montes Vaya Oh, qué buena Mira, papá No, bueno Qué golazo Desde el pase Filtrado Nada más Pum, papá Listo Cámara Cámara Montes Cámara Montes Estrénate Montes Uy, uy, uy Montes Muy bien Oh, qué faltísima Y no la contó el árbitro Aguántala, aguántala Montes Qué buen centro Montes Qué buen centro Montes No bueno No bueno Señor Ahí está el cambio Montes Vamos a defender Señores Y ahí está Montes, Montes, Pintes Ah, faltísima Toma la Montes Nada Ahí está haciendo tiempo El portero Y claro que sí, pues Después de él La victoria 5 a 0 Señores Uy, Montes, mira, ya me viste Se estira el portero Ok, de este lado Uy, qué buena Mira con Montes 87 Minuto 87 Qué buena Montes Está Está haciendo bien las cosas Montes Tiro de esquina Tiro de esquina Ganamos en la liga Ganamos en la liga Y vamos a Brincarnos en el tiempo Dale, dale, dale Ya Dale pues, dale Nos falta, creo que Nos falta otro partido de liga Y después viene Champions Vamos a ver cómo está La tabla Estamos a diferencia de 5 puntos Con 19 partidos Con 19 partidos jugados Uy, nos falta todavía liga Liga, copa Liga y champions Riders Riders Y recuerda, recuerda que si te gustó el video Nos vemos la próxima No te olvides en suscribirte para que puedas ver el siguiente video Y enfrentarnos con el Bayern Munich Nos vemos